Bueno, ya se había tocado el tema de estos gobernadores que no quieren entrar precisamente en esta etapa, precisamente de los municipios de La Esperanza. Pero ayer le preguntamos al secretario de Educación Pública, precisamente en el caso de los niños para la entrada a clases, que si no era mejor ustedes como autoridad sanitaria de una vez homologar la entrada, precisamente de los niños, para evitar precisamente estos dimes y diretes de si entro, no entro y en todo caso poner en riesgo a los niños. Y bueno, una segunda pregunta que va pegado también con esto. ¿No se corre el riesgo que estos municipios de Verdes se puedan convertir en una especie de como desventuarios de personas que precisamente, que ya están hartas de la falta de movilidad, los invadan precisamente como va a haber pues ya la posibilidad de apertura de cafés, de bares, de bueno, no sé, se contempla ahí, que sea algo contradictorio o contraproducente? Gracias. Muchas gracias. Contesto lo segundo. Creo que es una preocupación legítima que, sobre todo en las dinámicas locales, a nivel local, pudiera haber una migración, aunque sea temporal, de personas de municipios vecinos o no tan vecinos, en la medida en que se identifiquen como refugios o santuarios con baja probabilidad de contagio. Aquí lo que tenemos que dejar en claro es que ningún municipio del país o del mundo está exento de poder tener contagios y convertirse en una zona en donde haya transmisión de COVID. No pensamos, dadas las características de los municipios de la esperanza, que pudieran tener súbitamente un influjo de personas, en primera porque no son municipios con infraestructura para ello, no son municipios turísticos, básicamente son municipios, en su mayoría rurales, dispersos, muy acostumbrados a las dinámicas locales. Eventualmente podría pasar que familiares, por ejemplo, acudieran ahí. Y uno de los retos importantes, por cierto, también mencionado por los gobernadores y la gobernadora, precisamente, y creo que tienen mucha razón, es el reto de lograr disminuir o evitar incluso este cambio físico de personas, esta migración de personas, entre municipios de mayor transmisión, con los municipios sin transmisión, sin violentar las garantías constitucionales ni los derechos humanos. Y nunca se nos debe olvidar que en México no están suspendidas las garantías constitucionales en modo alguno, y la libertad de tránsito sigue vigente. Entonces, aquí es un esfuerzo de persuasión, de orientación de las personas, y el reto es cuando hay necesidades para esta migración, por ejemplo, el abastecimiento de productos alimentarios, es común que en estas zonas rurales haya una cabecera municipal o un municipio en el que existe el mercado de los domingos, por ejemplo, donde la gente se abastece de productos agrícolas o algunos de origen local, y eso puede llevar a movilidad comunitaria importante. Entonces, es un reto, no consideramos que vaya a haber una enorme migración inusual, sólo motivada por el hecho de percibir que pudieran ser sitios santuarios, sitios seguros. Y educación. Lo de educación es muy interesante. Ayer tuvimos la oportunidad de tener una conversación técnica, precisamente con el secretario de Educación Pública y su equipo de trabajo, el maestro Esteban Moctezuma Barragán, que desde el inicio, yo diría, desde el punto de vista de salud, ha sido de los más comprometidos, sin menospreciar a todos los demás secretarias y secretarios, pero en este caso por la temprana intervención del sistema educativo en la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y la reflexión que tuvimos, una reflexión, insisto, de carácter técnico, fue interesante porque las cosas son más complejas de lo que parece. No quiero angustiar a nadie, pero la complejidad estriba precisamente en el desfase temporal de las epidemias. Entonces, tenemos estados, por ejemplo, Nuevo León y Jalisco, que apenas van a empezar con sus epidemias y obviamente no pueden mantener un nivel extremadamente intenso de reducción de la movilidad en forma permanente y que eviten por completo la epidemia. Eventualmente van a tener una epidemia y, por lo tanto, la salida de esas epidemias va a estar en el mes de junio, julio, quizá agosto, no sólo estos dos estados, otros varios. Entonces, en un momento dado puede haber un desfase tan grande, podría ser que una zona metropolitana se vaya hasta finales de septiembre con transmisión. Esto podría ser el caso de Monterrey, por ejemplo. Mientras que otros ya salieron. Y entonces, el reto es, ¿se reactiva la escuela? ¿Para cuál? Siguiendo el que ya se liberó, pero el otro no puede integrarse. Entonces, estamos viendo varios esquemas. No está todavía cerrado o resuelto, ni en México ni en el mundo entero. Debe que darle esto muy claro a todas las personas en México. Pero estamos buscando esquemas no convencionales de cómo resolver necesidades de decisiones administrativas de acuerdo a reducir el riesgo, que es el propósito principal. Muchas gracias. Manda usted. Gracias. 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 Gracias.